En las calles de Lorca ya se vuela Semana Santa. Este domingo se han celebrado los tradicionales anuncios del Paso Blanco y Azul. La lluvia no ha impedido estos formidables actos. La Hermanda de Labradores lo ha hecho en la Iglesia de San Francisco. Se va a hacer en la Iglesia porque no ha podido ser, procesionar y anunciar nuestra participación en la Semana Santa como nos hubiera gustado en la calle. Pero tenemos un entorno nuestro religioso junto a nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores. Por tanto, no hay ningún problema. Lo vamos a disfrutar igual y vamos a anunciar nuestra participación en la Semana Santa 2019. Este año, por primera vez, una mujer del Paso Azul ha movido la bandera. En principio, en lo que es la cofradía, que sepamos, no ha habido otra banderada que la volte, que mueva la bandera. Así que también es la responsabilidad y los nervios de ver esta novedad. El mover la bandera es lo más grande. Ahora mismo que pueda haber, en este caso, para mí, es el acumular toda la emoción, toda la pasión de todo el año, de todos los momentos, de todo lo que vive. Cuando coges la bandera y empiezas a moverla es que se acumula todo y lo vive y cuesta lo suyo. Han sido muchos meses de entrenando y de esfuerzo, pero al final la pasión y cómo lo sientes sale. Después le ha llegado el turno a los mayordomos del Paso Blanco, en Santo Domingo. El Rosario está muy bien y el evento es muy bonito, pero un anuncio es poner las calles anunciando lo que es la Semana Santa de Lorca, cuando empieza, los días que faltan. La capilla es el entorno maravilloso, el más bonito de Lorca para mi gusto. El empezar hoy es decir, ya viene la Semana Santa, ya queda un día, es contado, es preparar, es anunciar, es llamar a toda Lorca para que se note ya el olor a Semana Santa. Y es un día no tan grande como la Semana Santa, pero es un día grande para decir, ya está aquí. La capilla es otro ambiente, se viven las cosas más, se sienten más, es más fuerte, no sé, es otra cosa que es rara de explicar. Una cofradía que este año está de celebración. Este año ha sido el centenario de la oración en el huerto, un estandarte para nosotros único y para mucha gente, porque está bordado a punto corto, un punto muy especial, lo dirigió don Emilio Felice y gran parte de él lo bordó su mujer, doña Encarnación Iglesia. Para nosotros es un punto de referencia muy grande, para todo el pueblo blanco y para la gente que viene de fuera que no lo dice. Que qué maravilla de bordar. Colores, imágenes o bandas musicales diferentes, pero todos sienten pasión por su paso. ¡Viva la virgen de madonales! ¡Viva el truco de fuente! ¡Viva la virgen de madonales! ¡Viva la riqueza de la orca! ¡Viva! 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 Un acto que cada año aglutina cientos de lorquinos y las cofradías confirman su asistencia en los desfiles bíblico-pasionales.